Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Yamamoto abandona la antigua filial de Fórmula 1 de Honda y entra ahora en Red Bull Power Trains y bueno, como sabemos el Nippon era uno de los objetivos de parte de Christian Horner que quería mantenerlo de la forma que fuera y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos el proyecto de Honda en la Fórmula 1 dejó muchos cadáveres deportivos por el camino tales como Yusuke Hasegawa, Yasuhisa Arai, Yasuaki Asaki, Tora Toyoharu Tanade, bueno, todo el que llegaba a un alto cargo el proyecto terminó saliendo más pronto que tarde y bueno, hasta llegó Masashi Yamamoto de indudable aspecto japonés pero quizá el menos japonés de todo. A esta persona se le vio reír de oreja a oreja, llorar de emoción, ser bañado en champán en el podio y celebrar eufóricamente la celebración de un campeonato como lo haría el más impulsivo de los latinos. Bueno, con Yamamoto, Honda F1 encontró cierto equilibrio, lo que unido a la mejora paulatina de la unidad de potencia japonesa y la llegada de buenos resultados tanto con Toro Rosso y Scudry Alfa Tauri como con Red Bull hicieron patente que se había encontrado el hombre adecuado para esta función por esta razón no es extraño que desde un principio Red Bull Racing tratase de que Yamamoto siguiera involucrado en el proyecto de la Fórmula 1 y bueno, la rumorología afirma que las propuestas que Red Bull Racing le hizo a Honda fueron múltiples desde la adquisición de la planta de unidades de potencia en Japón hasta la cesión de todo el personal de Honda al cuartel general de Red Bull Racing en Milton Keynes para seguir trabajando en la Fórmula 1 y respetando los emblemas de la marca Honda pero Honda ya tomó la decisión de irse la decisión obviamente tomada antes de que Max Verstappen lograra el último campeonato mundial con el título en la mano y sin haber podido visitar Japón en los dos recientes años a Honda se le quedó cierto vacío y bueno, ahí se inició un cambio de que en el que los nipones ya no eran tan reacios a todo lo que no fuera cerrar a calicando el proyecto Fórmula 1 con tanta incertidumbre, Red Bull no paró su nuevo proyecto llamado Red Bull Power Train para gestionar las unidades de potencia que la marca Honda se aceptó cederles y en la que todavía siguen trabajando hasta que llegue la definitiva congelación antes de la primera carrera de esta nueva temporada 2022 y bueno, pero a diferencia de lo dicho desde un comienzo finalmente sí habrá traspaso del personal entre Honda F1 y Red Bull Racing con numerosos trabajadores trasladándose al cuartel general del equipo de la bebida energética bueno, y entre ellos está el icónico Yamamoto que abandona su puesto trabajo en Honda no para entrar directamente en Red Bull Racing sino para fundar una consultoría al servicio del conjunto de la bebida energética y que hará enlace con Japón y bueno, esto fue lo que dijo el mismísimo Yamamoto a el medio motoresport.com que dice así hemos establecido una nueva compañía queremos hacer algo que haga feliz a la gente y si ganamos el AF1 los aficionados estarán felices y con esto concluyó el dirigente japonés hemos firmado un contrato con la compañía Red Bull Power Trains la compañía me tiene a pedido a Christian Horner y Helmut Marko de Red Bull para apoyarlos es un contrato entre empresas por lo que es difícil hablar sobre los detalles pero como uno de los miembros de Red Bull Power Trains realizaría un trabajo que los ayudará todavía sigue siendo sigue estando como incógnita como de grande o nula será la presencia de Honda finalmente en el coche en el coche del equipo Red Bull Racing que van a manejar el neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Checo Pérez en esta temporada 20-22 años que finalmente se regresa a Japón a Suzuka precisamente donde está el cuartel central mundial de Honda y bueno y con esto me despido adiós camifuera chao 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 Gracias.